¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Y todos estos los has puesto tú aquí? ¿Eh? ¿Los has puesto aquí? Claro, para que me dejen los regalos los reyes. Por cierto, ¿quién viene ahora? Eso, eso es lo que te quería decir yo. Claro, claro. ¿A ti quién te gustaría que viniera? ¡Pitingo! ¡No! ¡Pitingo, no! Ahora no le toca a Pitingo, a Pitingo luego. Ahora le toca a los cantores de Hispani. ¡Vamos a verlos!